De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos ayer, terminamos ayer el libro de Filemón y empezamos hoy día el último libro del Nuevo Testamento no el que esté en orden, sino el que fuimos leyendo saltado pero dentro de todos, hoy día y hemos dejado, no sé yo no lo dejé así, no es que yo haya dicho el señor fue mostrando y cuando empecé a hacer el recuento para ver qué libro faltaba y resulta que me encuentro con Santiago que a mí me encanta porque Santiago no me tira una oreja me tira una, dos, me hace así pum, pum es tan clarito va al calle como decimos hay al corazón de nosotros para poder ayudarnos y con ejemplos clarísimos así que vamos a tener que tener durante yo creo que este mes y el próximo, ¿no es cierto? que van a ser para el creo yo para poder terminarlo vamos a tener que estar firme en el señor y con mucha fe y mucha alegría interior porque me va a ir ayudando mucho, mucho, mucho bueno y veamos ya el por qué tiene un motivo que a lo mejor tú y yo los podemos tener y dice existe una permanente tentación para el cristiano de separar los temas de la vida diaria del ámbito de la fe y de la religión una cosa sería la vida y otra muy distinta a la fe pretende salir al paso de este peligro y conservar dentro de la corriente cristiana una serie de valores tradicionales que él consideraba seriamente amenazados ahí está por eso yo le decía que uno muchas veces quiere separar no, yo, yo señor no, yo oro aquí hoy día nos puede pasar no, yo voy a misa yo rezo rosario y rezo esta novena la otra novena bueno, ¿y qué haces? ¿qué haces? nada más no la cruz es así si miramos la cruz tiene un palito vertical y el otro horizontal es así que tenemos que estar ¿no es cierto? con el señor orando pero con los pies en la tierra ya ayudando y por otro lado están las personas que se dedican como hoy día desgraciadamente satanás pescado que nos fuimos de estar puro con el señor ahora puro haciendo, haciendo, haciendo y no hemos olvidado del señor no hemos olvidado de alimentarse eso le ha pasado a nuestros queridos y amados sacerdotes que están haciendo mucho preocupándose del cuerpo de la parte social pero del alma del espíritu entonces no y que aquí lo que él nos quiere decir Santiago dice que hay una tentación para el cristiano de separar los temas de la vida con el ámbito religioso no, unidos hermanos queridos así que vamos a ver durante este mes y el otro yo creo como nos va a ayudar a unir ambas cosas que nos preocupemos de nuestro cuerpo perfecto pero también de nuestra alma que nos preocupemos de nuestra alma perfecto pero también de nuestra cuerpo que me preocupe de mí con el señor maravilloso pero que me preocupe de los demás también en el señor así que digámosle señor ayúdame lléname de tu amor lléname de tu sabiduría para que pueda ver en el mano las necesidades tanto espirituales como corporales y ayúdame tú a que yo pueda ser una un puente de ayuda entre tú y él yo quiero construir mi casa sobre la roca yo quiero construir mi casa sobre la roca la roca la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hiciera lo que él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle señor mi señor mi señor mi señor mi señor lo quiero construir Mi casa sobre la arena, oh no, lo quiero construir Mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde en la nada Prefiero la roca, prefiero a Jesús La roca que salva en tiempos de tempestades La roca segura está frente a mí Si cierre lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Si cierre lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa